Hola amiguitos de YouTube, ¿cómo están? Soy Titi Vila y estamos con el alfabeto de la H a la N. Aprendamos juntos. H, I, J, K, L, M, N. Ahora en inglés. H, I, J, K, L, M, N. Muy bien. Ahora dejemos que el alfabeto hable. El H no habla. No tiene voz. Pero la I sí. La J, la K, la L, la M, la N, ahí está. El próximo video será de la O a la U El video anterior fue de la A a la G Y ahora estamos en la H a la N Muy bien Si te ha gustado el video de hoy no olvides darle like y suscribirse Recuerda que no se han permitido los comentarios Bye bye, chao Chau